Con apoyo de paisanos de la Comunidad de la Misión en Río Verde, la Asociación de Veterinarios de la Zona Media realizaron una campaña de esterilización de mascotas en ese lugar, atendiendo a 25 animales. Nos contactaron unas personas para realizar una campaña pequeña de esterilización, donde se lograron realizar 25 esterilizaciones en la Comunidad de la Misión. Sí, esto es con el fin de que ya no proliferen los animalitos de esa comunidad, ya que es un problema de salud pública. Aquí la asociación la han estado contactando a varios médicos, no vamos todos, algunos los contactan, y en conjunto con Secretaría de Salud ellos piden recurso y nosotros vamos a bajo costo. Su presidente, Servando Campos, dijo que ellos apoyan al cobrar una cuota mínima por sus servicios, lo cual es cubierto por los paisanos. Se cobró una cuota mínima, que es la padrina en los paisanos, y hay asociaciones que también lo hacen, y pues estamos para apoyar a la asociación, a la sociedad. Además, como asociación, se han sumado a otras actividades como la vacunación antirrábica y en campañas ecológicas con autoridades municipales en beneficio de toda la población. Estamos llevando algunas actividades ahorita, lo de las esterilizaciones, lo que estamos apoyando ahorita con la vacunación antirrábica, estamos en otro tipo de actividades que hemos tenido juntas con los de ecología, yo como un representante de la asociación, hemos ido para ver en qué manera podemos apoyar al municipio, a nuestro municipio. Con información de Ana Ramos, para Noticieros Cable RV, Daniel Cárdenas.